¡Halo, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milyu y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon. Vamos a ir directamente a nuestra habitación, donde nos está esperando Koryn. A ver qué quiere la pillina, porque en nuestra habitación una reunión. Ojito, eh, niña. A ver, nos encontraremos con Cash, supongo. Oye, vaya habitación chulo. Así que esta es tu habitación. La gran mayoría de los estudiantes de aquí también nos alojamos en la residencia. ¿Qué te parece esta habitación comparada con la de tu academia? Eh, es casi idéntica. Vamos a abandonarla así. ¿En serio? ¿Se parecen? ¿Tanto se parecen? Pues qué rollo. Pásate luego a ver mi habitación, si te apetece. Ojito, que tal. En fin, ahora que estamos aquí, tengo unas cuantas cosas que contarte sobre Levi y también sobre Cash. Hablame de Cash. Me interesa más el llorón. ¿El enano? Pues ya lo has visto. Últimamente da mucho miedo. Desde que volvimos de Noroteo ha cambiado muchísimo. Está irreconocible. Se pasa el día y la noche entrenando y combatiendo. Yo creo que ni siquiera duerme. No tienes ni idea de lo fuerte que se ha vuelto. Incluso venció al Levi, que era el más fuerte de toda la academia. Ahora es el campeón de la liga arándano y encima es el presi del club de la liga. Tiene pinta de estar siempre tan ocupado que ni siquiera me habla ya. Espero que sean cosas de la edad y que eso lo esté pasando por una fase de rebeldía. Así que, a pesar de lo mucho que ha cambiado, te quería pedir una cosa. Gánale. Gánale. Sigue siendo su amigo, ¿verdad? Sigue siendo su amigo, ¿vale? No, ¿verdad? No sé por qué me invento yo las cosas. Gracias. Aún hay algo más que debes saber. Háblame de Levi. No te fíes ni un pelo de Levi. Hace como que no le importa, que nada le importa, pero en realidad siempre está maquinando algo. Me pone de los nervios el muy idiota. Además, no viene casi nunca a clase. El muy vago ha repetido curso tres veces ya. Vamos, que no bajes la guardia cuando esté cerca. Hazme caso. Vas a ir a comer con Levi, a la cita. Iba a decir, te acompañaría, pero hoy tengo que terminar un trabajo y voy algo justa de tiempo. Me encantaría que formases parte del club de la liga, la verdad. Eso sí, si ves que Levi te empieza a vacilar, no te cortes. Dale un doble bofetón de mi parte. Vale. Habla con Levi. Creo que primero... No, esto no. Vamos a cambiarnos, ¿no? Uniforme de primavera. Uniforme de verano. A ver. Uniforme de otoño. Primavera nuevo. Verano nuevo. Hombre, no me mola mucho. ¿Qué tal? Este me mola algo. Sobre todo lo que quiero cambiarme es... Uniforme de primavera arándano. Pues me mola el de primavera arándano. Este no. ¿Por qué te me vas? Otoño arándano. No, este es el que llevo, no me mola. Estamos en otoño, sí. Hombre, este... Mejor. Chándalo arándano. No está mal. No. No ni idea. Broma. Chándalo arándano, venga. Que no me ha disgustado. Vale. Me quiero cambiar los tenis. No están mal. No. No. Macho, qué feos todos, tío. Vamos a ponernos esto. Y me quiero cambiar la cabeza. No puedo cambiarme aquí el... Vamos a quitarnos las gafas. Quitar. Y no me puedo cambiar aquí el pelo. Pues por ahora creo que voy a ir con esto. Team Star. Pues vamos a ir con la del Team Star. Team Star, he dicho. Aquí. Vale. Pues ya está. Cambiar aspecto. Sí. Ah, vale. Quiero cambiarme el pelo. Tío, cejas, ¿no? Forma boca, pintalabios, lunares, pecas. Ah, vale. Espera. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? Va. Paso. Vale. Poner guitar, vista propia. Pues vamos a ir con esto. Sí. Pero quiero ir a... Hablar con Levi. ¿A dónde quieres ir? Al comedor. Vamos a hablar con este que tardo. A ver qué turra nos da. A ver qué turra nos da este tío ahora. ¿Y dónde está? Un cliente, no. Tengo que hablar con este. Buenas, Milu. No te quedes ahí de pie, hombre. Siéntate. Ven, siéntate. A ver qué nos cuenta. Si todavía no has probado la comida de nuestro comedor, te recomiendo el supermenú escolar. Es el mejor, es lo mejor de lo mejor, en mi opinión de Almenda. Es todo tan fácil de comer que entra casi solo, ni siquiera tienes que masticar mucho. Pues mira, así de a gusto, masticar bien la comida. O sea, hay que masticar bien la comida, hasta 32 veces. Tío, suenas como mi vieja. Efectivamente, es que soy padre, tío. Por cierto, a mí no hay un menudo equipazo de gastas, ¿no? Con esa fuerza podrías aspirar a ser el número uno de la Liga Arándano. Imagina venir aquí de intercambio y terminar ocupando el primer puesto del podio. Pues eso es lo que espero. Tú, 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 seré lo mejor que me dices. ¿Te molaría participar en la Liga Arándano? Me apunto. Pues claro que sí. Anda, su excelencia ha decidido. No es con su presencia. Oh, es el campeón. El alto mando también está aquí. ¿De qué querías hablar, Levi? Jote, nada, hombre. Tan solo te he invitado a comer con nosotros. De vez en cuando está bien echar un ratillo de sobremesa con los colegas, ¿no? ¿Me? Lo que hay que oír. Podrías dedicarte a entrenar un poco en lugar... A entrenar a tus Pokémon un poco en lugar de perder el tiempo. Así igual conseguirías ganarlo alguna vez. ¡Buuu! Me ha dado calabazas. Ni siquiera con tu mejor amiguito aquí me vas a conceder el honor de comer conmigo. ¿Eh, Milu? ¿Te veo cambiado? ¿Qué haces aquí? No me digas que no te habías enterado de que estaba aquí de intercambio. ¿En serio? Sí, es verdad. El director Mirtilo me lo presentó cuando nos encontramos en la entrada. Fíjate, no hemos tardado nada en hacernos amiguitos del alma. De hecho, le acabo de invitar a participar en la Liga Arándano. Buena idea. Eso estaría a flama. ¿Uno con una sartén? ¿Por la cara? ¿Cómo? Un alumno de otra academia participando en la Liga Arándano sería algo sin precedentes. Exactamente. Por muy bien que se le dé combatir, de ahí a incluirlo en la Liga... Vaya. Hoy doy... El mundo... Hoy todo el mundo se ha levantado con el pie izquierdo. A ver, si viene a nuestra clase... A nuestras clases y duerme en nuestra resi... ¿Por qué no vamos a tratarlo como uno más de nosotros, eh? Además, no está siempre el dire con eso de que los alumnos tienen que tener más iniciativa y tal. Yo digo que resolvamos esto democráticamente. Yo, por supuesto, voto a favor de que participe. A ver, Aroa. Mira, yo lo siento, pero es que las normas son las normas. Tengo que votar en contra. ¿Denis? ¿Eh? Yo lo veo bien. Si está aquí, es un alumno más, ¿no? ¿Y tú qué dices? Nerina. ¿En contra? En conformidad con el reglamento manifiesto en mi oposición. Y lo va a decidir Cash. En este momento queda en manos del campeón. ¿Qué opina el señorito? Da igual quién sea mi oponente. No pienso perder. Jejeje, está decidido entonces. Espera, Cash. Levy, ya. Te vale. Manipular las cosas no está nada bien. Esta tía no parada de hacer la cruz, tío. Me pone de los nervios. ¿Qué tía? La virgen. Perdona, Milu. Parece que sin comerlo ni beberlo has acabado formando parte de la Liga Arándano. Pero oye, míralo por el lado bueno. Puede que Cash y tú al final nos hagáis más amigos y todo. ¿Qué? No te preocupes. Que me vas a tener bien cerquita todo el rato. ¿Este va a ser el pesado? Bueno, ahora se lo queda hacer lo oficial. Vayamos al mostrador de entrada. Claro, ahora me tengo que apuntar. Tengo que rellenar el formulario y todo eso. ¿A dónde quieres ir? A la entrada. Es grandecita, ¿eh? La academia esta. Vale. Tendré que ir aquí. Para aquí vamos a registrarte en la Liga. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero apuntarme. Lo siento, pero como vienes de intercambio técnicamente no eres alumno de la academia. Anda, anda. No te preocupes por eso. Cuenta con la aprobación absoluta, absolutísima del alto mando. Le vi sin ánimo de ofender, pero no esperas que me tome en serio tu palabra. Créelo, dice la verdad. Milu, tienes mi consentimiento para participar en la Liga. Bueno, si el campeón lo dice, dame un segundo. Su excelencia ha venido a sacarnos del aprieto. Qué conmovedor. Sospecho que traes algo entre manos con todo esto, pero me da igual. No puedo perder mi oportunidad como esta para devolvérsela, Milu. Fantástico, estupendo. Milu. Ni se te ocurra perder antes de llegar a mí. Tranquilo, no perder. ¿Te imaginas que este no saca todo a nivel 100? Más te vale. Sería la bomba. Cuando estemos frente a frente, en lo más alto, te mostraré que ya no soy el enclenque que quiera. Pero bueno, no, no. ¿A qué viene a hablarle a Milu de esa forma? Déjame en paz, Corín. No sabes las ganas que tengo de hacer que muerde el polvo. Nos vemos. No siento, Milu. No sé qué mosca le ha picado, la verdad. Yo también llevaba tiempo sin hablar con él. No me gusta nada el plan en el que va. Pero bueno, con el señor campeón... Que el señor campeón se ha ganado a pulso el derecho a ir de sobrado. Levi, ¿por qué has tenido que meter a Milu en todo el jaleo de la liga? ¿Eh? A mí no me mires. Pues ha sido todo y de a suya. ¿Verdad, Milu? No. ¿No? No me lo perdería por nada al mundo. ¿Ves lo entusiasmado que está Corín? ¿Lo ves? Esto es muy raro. No me fío ni un pelo. Pero bueno, ya que vas a participar, al menos intenta ir a por todas. ¿Te estaré animando? Vale. A ver si puedes ayudar al enano. Perdón por la espera, ya está todo listo. Eh, justo a tiempo. Milu ya puede competir en la liga arándano. Normalmente deberías luchar contra otros alumnos para ascender a la clasificación, pero como cuentas con el beneplácito del alto mando, el director Mirtilo, empezarás desde un puesto más alto directamente. Puedes dirigirte al Biodomo y hacer frente a los desafíos de los miembros del alto mando que el alto mando han preparado en cada una de las cuatro áreas. Voy a enviarte las ubicaciones al Smart Rotom, vale. Saca ahí, ta ta ta, Smart Rotom, Smart Rotom. Bien, 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 bien. Vale. Levi, Aroa, Denis y Nerina. Vale, cada uno de un tipo. Para desafiar al alto mando deberás usar la, usar PA, que puedes conseguir completando TA, podrás desafiar al campeón una vez hayas vencido a los cuatro miembros del alto mando. Ánimo y suerte en la liga arándano, vale. Vale, pues nada, a por todas, tú decides a quién desafiar primero. Eso sí, antes de enfrentarte a cada uno de nosotros te enfrentarás a un juego, a un pequeño juego. Pero no quiero arruinarte la sorpresa, ya verás por ti mismo. Venga, te veo luego en el Biodomo, eh, colega. Vale, ya nos dejan. Vale, aquí debería haber un señor. El director, pero no quería el director. ¿Qué tal? Uy, pero si eres Milu, ¿qué haces por aquí? ¿Vengo a hablar? ¿Conmigo? Vaya, Malagas. Ah, por cierto, antes de que me vaya, se me vaya de la cabeza, ¿qué tal llevas la porque es de arándano? Puedes mostrármela cuando te apetezca. Si quieres, ya has progresado en lo suficiente y logras completarla, vas a saber lo que es un buen aluvión de alabanzas. Vale. Vale. No está el señor de lo de esto. Vamos a... A la habitación de Corrin. Estará ahí. No está aquí, así que nada. Vamos al Biodomo. Ah, no, tienda de la academia. Vamos a comprar más Pokéball. Vamos a dedicarnos a rellenar la Pokédex. Ah, no, venga. Tengo que ver dónde se aprende. Creo que en el próximo vídeo... ...ya voy a aprender esto. No sé cómo estaban de salud, ¿no es verdad? Ah, me habían matado algo de Pon. Vale. Aquí hay un tío con esto. Ay, qué buen ángulo. Grout. Ah, es la tipiña esta. Oh, tu cara me suena. Y a mí también, gama. Ah, pero cómo no me vas a sonar si eres mi socio favorito. Hola, Milu. Ayer tampoco que no nos veíamos, ¿eh? ¿Qué tal? Te veo bien. Recuerdo mucho que tuvimos que investigar juntos en Noroteo para dar con la luna, Kamesibi. Te voy a enseñar una nueva pose para celebrar el reencuentro. ¿Vale? Por cierto, ¿qué tal está el Growlit que te confié? Seguro que le haría ilusión poder ir en tu equipo de vez en cuando. Pues no lo he tocado, creo. Entonces, estás aquí de intercambio, guay. Pues ya es casualidad. Yo empecé a trabajar como fotógrafo en la academia hace nada. Sabía que te iría bien. Me tienes en muy buena estima. Bueno, no puedo tomármelo con mucha calma. Que aún estoy en periodo de prueba. Quieren publicitar la academia con fotos del biodomo y de los alumnos en su día a día. Ya sé, me harías un favorazo si dejas que le saquen las fotos. Tengo la información de lo más jugosa, seguro que te interesa. A ver... Pero si te la doy, ahora seguro que te marchas a investigar y me quedo sin modelo. Así que me la guardo hasta que hayas capturado un mogollón de Pokémon dentro del biodomo. Mientras tanto, aprovecharé para sacarte un montón de fotos discretamente para el corro. Hagamos un trato. Cuando hayas completado, digamos, 200 entradas de la Poké de Saravántaro... Y yo haya podido avanzar algo en mi trabajo. Compartiré contigo esa información jugosa. Vale. Vale, vamos a empezar. A saco, a capturar. Vale. Esecutor... Tengo... Tengo a Esecutor, pero no sé si tengo a Execute. No tengo Execute. ¡Oh, tío! Pues lo siento. Te voy a matar. Y ya intentaré capturar a otro. Vale. Igual debería ponerme a Esqueledilge. Este ya lo tengo. Pues mira. No lo recordaba, la verdad. Vamos a capturar a este. Vamos a capturar a este. O intentar capturar a este. Vamos a decirlo así. Un S-Cute. Un S-Cute. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Y capturado. Nuevo registro en la Pokédex. Vale. Voy a ir capturando. Y rellenando estas cositas. Ah, puedo. No quiero ponerle tal. Nada. Transferir. A ver. Un segundo. Tengo que rellenar más. Vale. Pues eso sin problema. A ver. ¿Cómo lanzo? Así no lanzo a Pokéball. ¿Cómo lanzo a Pokéball? Tío. Mierda. ¿Cómo lanzo a Pokéball para... Darle a este? Es que no... No sé. Ah, sí. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ya lo entiendo, chicos. Ya lo entiendo. Completado, ¿no? Sin que se entere. Claro que esto debería ser dado por completado. Pero bueno. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.